El Centro de Estudios Económicos y Sociales Para Desestabilizar el Gobierno de Rafael Correa Patricio Sí, un gusto Felipe estar acá con ustedes Siempre un agrado visitar a los países hermanos, ¿no? Estamos acá en Argentina, en Buenos Aires He tenido la oportunidad de estar en algunos medios de comunicación importantes Como el de Luis de Lía, en la radio cooperativa Conversé con los amigos de SPAN TV Tuve la oportunidad de conocerlos a ustedes Que tienen un trabajo bastante interesante Y claro, mi visita tiene que ver con el marco de una campaña En donde estamos sensibilizando Y dando a conocer una situación bastante extrema La CIA, la Central de Inteligencia Americana Está inmiscuyéndose una vez más En los procesos políticos de nuestra región Ellos tienen tres objetivos estratégicos Desestabilizar a Ecuador Con el presidente Rafael Correa Desestabilizar o generar un golpe de Estado En Bolivia, con el compañero Evo Morales Y también desestabilizar el proceso revolucionario Progresista de izquierda De la compañera Cristina Fernández Más allá de las críticas puntuales Que uno pueda tener con estos gobiernos No se puede desconocer que esos tres gobiernos Representan, junto a Venezuela Un bloque progresista que incomoda A un sector de la CIA ¿Y por qué los incomoda? Los incomoda por tres motivos Porque la CIA funciona como un gobierno paralelo A un gobierno norteamericano En donde lo que ellos buscan es tener el control Si hay gobiernos progresistas y de izquierda En Argentina, en Ecuador y en Bolivia Ya el mapa geopolítico empieza a cambiar Venezuela ellos tienen una relación directa Y tienen sus propias fórmulas Pero en estos tres países La fórmula, la estrategia que están utilizando Para desestabilizar estos procesos democráticos Es utilizar a Chile A través del gobierno de Sebastián Piñera Como una base militar estratégica ¿Cómo lo hacen? Ellos están utilizando el dinero del narcotráfico De la droga Lo hacen a través del alto mando De la policía de investigaciones de Chile De la CIA, de la DEA Ingresan grandes cantidades de droga a Chile Por el paso fronterizo con Bolivia Comercializan esta droga en el extranjero Generan dinero negro Y lo meten después a los países que te nombré Para buscar desestabilizaciones Financiando a grupos de extrema izquierda A grupos de extrema derecha A periodistas, a políticos, a medios de comunicación Yo tuve la oportunidad de entregarle Todos estos antecedentes al gobierno ecuatoriano Me reuní durante cuatro horas y media Con el canciller Ricardo Patiño Después sostuve una serie de reuniones Con altos miembros del gobierno En donde le entregamos toda la información contada Esta información proviene De policías honestos, chilenos De agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia Chilena de la ANI Hay pruebas contundentes En donde cómo se traficaba droga Hay hechos y reuniones Que confirman esta historia Porque cuando uno habla de la CIA Da la impresión que estuvieran volando Un cuento de niños Pero el peligro es real hoy Hoy En Chile es que existe la construcción De una post dictadura No tenemos una democracia Democracia sería que el pueblo Eligiera a sus representantes Sin ningún intermediario Sin ninguna trampa Tú allá votas por un sistema binominal Para elegir a los parlamentarios Lo que quiere decir que sale La primera mayoría y la tercera mayoría O sea, el que saca un voto Y el que saca tres votos Van en lo mismo No se respeta la mayoría La soberanía popular Para cambiar las grandes leyes Para hacer reformas políticas Tú necesitas un quórum calificado En Chile Eso significa tener mucho más Del 50 más uno Casi el 70 Es imposible cambiar Nuestra nomenclatura política y social Dejada por la dictadura Somos el alumno El mejor alumno de Estados Unidos Y desde esa perspectiva Lo que nosotros hacemos Lo que hace el gobierno Sebastián Piñera Es ofrecer relaciones amistosas Arriba de la mesa Pero por debajo de la mesa Estar pateando las cañillas Constantemente Disculpa, Patricio Nosotros estamos muy acostumbrados En Argentina Que los medios de comunicación Habitualmente suelen emitir Determinado tipo de denuncias Sin fundamentación alguna O diciendo generalidades Tales como determinada institución En el caso de la policial Opera En forma fraudulenta Etcétera, etcétera La diferencia Entre tu denuncia Y la de muchos otros periodistas Que suelen Digamos Manipular Algunos datos O algún tipo de información Es que vos tenés contacto directo Entre otros Con Fernando Ulloa Nos gustaría que por favor Nos comentaras Tu pregunta Bien atingente Porque aquí hay una Me va a demorar un poquito Hay una crítica Que se hace al periodismo En donde el periodismo dice Mire, nosotros somos objetivos Nosotros vemos la realidad Desde un punto de vista objetivo ¿Qué significa ser objetivos? Significa que ellos No tienen un punto de vista Respecto a la realidad Pero cuando yo leo el clarín Cuando leo la nación Cuando leo el mercurio En Chile Cuando leo A otros medios De comunicación En el extranjero Me doy cuenta Me doy cuenta Que ellos sí tienen Una visión de mundo Y esa visión de mundo Es conservadora Está con la hegemonía Cultural dominante Y lo que busca Es a través De esta falsa objetividad Dar una verdad Absoluta Sin fundamentos Es una opinión Política Que es disfrazada De periodismo Lo que nosotros Hacemos en Chile Es algo subjetivo Asumimos que es subjetivo Que tiene que ver Con un ser humano Que está viendo la realidad Pero que trata De ser ecuánime Y lo más importante De nuestro trabajo Que tú lo has Lo has dicho muy bien Es que Nuestro trabajo Se fundamenta En la fuerza de la verdad Y en las fuentes No solo lo de Fernando Ulloa Fernando Ulloa Fue un policía Que estuvo 15 años En su trabajo Que descubre un tráfico De droga Que sostiene una reunión Con el ministro del interior Rodrigo Hinspeter Actual ministro de defensa Quien hizo su Su servicio militar En Israel Él está cercano Al sionismo A mí no me gusta De hablar en contra De los judíos Porque el judío El judaísmo Es una raza No es un No es una No es un estado Los sionistas Si son un movimiento Político de derecha Conservadora Él es sionista Tiene unas relaciones Con la CIA Y con el Mossad Y desde esa respectiva Se reúnen Con el ministro Hinspeter Y Fernando Ulloa Le entrega una carpeta Investigativa Que ya antes Se lo habían entregado A los fiscales Él se consiguió Una orden Para tomar detenido A detectives A policías chilenos Que traían drogas Entre ellos Luis Carreño Que un doble agente Que agente de la CIA Y Luis Carreño Era el jefe Del departamento Quinto De la policía De investigaciones Y después De esta denuncia El tipo No sale a su trabajo Nadie lo echa Lo suben de puesto Y lo mandan a Arica A la zona de Arica Que es la zona caliente Nuestra Es donde está El mayor tráfico De drogas Concentrado En el triple La triple frontera Entre Perú Bolivia Y Argentina Entonces tú dices ¿Cómo un tipo Que está denunciado Por narcotráfico Por descubrir Una red de narcotráfico Lo mandan al lugar Donde más se trafica drogas? Eso es una bofetada Internacional Desde esa perspectiva Fernando Ulloa Está amenazado de muerte Se le persiguió El Estado chileno Lo persigue Lo sacan de su trabajo Y el tipo Lo condenan A pagar una pensión alimenticia Que es como Si estuviera trabajando Cuando en Chile Se dice Que si tú no tienes trabajo Tienes que pagar el mínimo Él no Él es condenado En una doble condena Él es el policía bueno Que descubre Esta red de narcotráfico Y después Es sancionado Por el Estado Varias veces Es amenazado de muerte Sufre un hostigamiento Una persecución Persecución que yo también sufro Pero yo Me lo banco ¿No? Es parte de mi trabajo Ser periodista investigativo Y estoy dispuesto A dar mi vida Por ello Pero no solamente Es Fernando Ulloa También tenemos Héctor Guzmán Que denuncia Un caso de pedofilia En donde están involucrados Los marines norteamericanos Marines norteamericanos Que violan A niñas chilenas En donde se involucra A la actual fiscal Pablo Gómez Que es el esposo De la ministra de justicia Fíjate como se va Construyendo Una red de corrupción En Chile Que a mí me permite Decir con sustancia Con fuerza Con convicciones Con pruebas Que Chile es la base Militar estratégica De la CIA Y desde ahí Se está desestabilizando El gobierno de Cristina No tengo ninguna duda Que el señor Moyano Y la CGT Deben tener algún financiamiento Norteamericano No debo tener ninguna duda Que los grupos de extrema izquierda En Ecuador Deben tener financiamiento En Estados Unidos Sabemos que se le pagaron 10 millones de dólares 10 millones de dólares A un agente De las Fuerzas Armadas Ecuatorianas Para matar Al presidente Rafael Correa Chile Tiene 80 informantes De la CIA Que reciben Entre 15.000 Y 30.000 dólares Mensuales Entonces Aquí no estamos especulando No estamos fantaseando Esto no es una película Extraterrestre Aquí estamos hablando De la realidad Y nuestros gobiernos Tienen que tomar Las cartas En el asunto A Piñera Le queda un año de gobierno En ese año Van a tratar de incrementar Todas las operaciones De inteligencia De bandera negra Y operaciones especiales Para desestabilizar A los gobiernos vecinos Entonces Yo cumplo Ya lo hice con Ecuador Con quienes Me han nombrado Como amigo La revolución ciudadana Al canciller Ricardo Patiño Las últimas reuniones Que tuve con ellos en Chile Pero yo no soy funcionario De estos gobiernos No soy funcionario De los gobiernos peoresistas Soy un periodista independiente Yo cumplo Entregándoles la información Ayer tuve Algunas reuniones informales Con algunos funcionarios Del gobierno argentino Y les entregué la información Con la cual cuento Lo que ellos hagan O dejen de hacer Ya es problema De ellos para adelante Lo que si yo tengo que Recordar es la seguridad De mis fuentes Fernando Llova Estuvo un mes En la embajada ecuatoriana Asilado Un mes Pidiendo la categoría Requiriente de asilo Pero él estuvo un mes Recordando su vida Y hoy día está En la clandestinidad Podría estar en Argentina Podría estar en Chile Podría estar en Bolivia Ni yo sé dónde esté Porque él está en peligro Su vida Él denunció un caso De narcotráfico Donde estaban involucrados Los altos jefes En la PDI Se arreglaron En su cama Felipe Le manda una carta Al presidente Piñera Y el presidente Piñera Le dice Todos los antecedentes Que usted entregó Se lo hemos enviado Al alto mando de la PDI A quienes ellos mismos Denunciaban Es un tipo que queda Sin trabajo Por ser honesto Que le sube la presión Alimenticia Por ser honesto Que lo persiguen Que lo hostigan Que lo amenazan de muerte ¿Cuál es la señal? Los honestos Van a ser perseguidos Yo, Fernando Llova Votó por Sebastián Piñera Fernando Llova Alguien de centro derecha No es un militante de izquierda Es alguien que creyó En ese gobierno Así es Bueno Con respecto a eso Es obvio Inclusive Es una pregunta Hasta de rigor Se podría decir Así como Ulloa ha recibido Persecuciones Y demás También tenemos entendido Que vos estás Sufriendo Un hostigamiento Por parte del Estado chileno Eso nos gustaría Que ampliaras Si podés Esta información Sí A mí no me gusta Hablar mucho de esto Porque yo no soy El protagonista de la noticia La noticia es otra ¿No? Pero Ya que estamos acá En el extranjero Y por la cordialidad Y la amistad Que ustedes me han brindado Les cuento Yo soy el periodista Que tiene un triste récord Soy el periodista Que tiene más detenciones Durante el gobierno Sebastián Piñera Once veces me han detenido En manifestaciones Cubriendo manifestaciones La última vez Me desnudaron Tres veces Dentro de una comisaría Me acusaron De estar tuiteando Dentro de la comisaría Y a ti cuando te meten Dentro de la celda Te quitan todos los teléfonos Te sacan el cinturón Te sacan los cordones De las zapatillas Y tú entras prácticamente Con lo que tienes de ropa Y me desnudaron Tres veces Frente a las cabras Entonces en Chile Existe una impunidad Absoluta ¿Y por qué existe una impunidad? ¿Y por qué yo soy perseguido? Porque la verdad les duele Porque esta investigación Periodística les duele Porque nosotros Nos estamos enfrentando A la CIA No nos estamos enfrentando A los Boy Scout No nos estamos enfrentando A niños de pecho Nos estamos enfrentando A el grupo terrorista Más grande A mí me da risa Me da risa Como la derecha argentina Critica a Irán ¿Por qué me da risa? Porque yo nunca he sabido De una denuncia De que agentes de inteligencia iraní Estren a América Latina En ninguna parte Pero sí tenemos denuncias Y pruebas Que la CIA ha actuado En las políticas soberanas En nuestros países Como un ejemplo En Chile en el año 1970 El 22 de octubre Se mata por primera vez En nuestra historia Al comandante en jefe Del ejército René Schneider Ese crimen Es comprobado Que fue el que participó En un comando de la CIA Y lo reconoce Kissinger Kissinger Con Nixon A través del Cable Gate Y el escándalo de Watergate Ellos Asumen Que matan a René Schneider Y desde ahí en adelante Nuestros soldados Fueron entrenados Con la CIA De las técnicas de tortura Hay una base militar Hoy día en Hong Kong Que es de Estados Unidos Donde se están practicando Técnicas de tortura Nosotros tenemos testimonios De infantes de marina Chilenos Que han sido torturados Por agentes norteamericanos Para entrenarlos En técnicas de tortura interna Estamos viviendo Una post dictadura Ya hay un cuadro muy rápido De quienes nos están gobernando Hoy día Sebastián Piñera Un especulador financiero Cercano a la CIA Que fue salvado Por la CIA En el año 1982 Cuando quiera el Banco de Talca Hermano del ministro Pinochet José Piñera Hijo de José Piñera Que fue funcionario diplomático Que estuvo en Estados Unidos A quien se le acusa De haber sido doble agente La CIA Después la Corte Suprema Tenemos al presidente La Corte Suprema Rubén Ballesteros Que participó En los consejos En los consejos de guerra De guerra de Pinochet Él era el dedo inquisidor Que mandaba a la gente A ser fusilada O salvada En los consejos de guerra Durante nuestra dictadura En Carabineros de Chile Tenemos un violador De los derechos humanos El general Gustavo Adolfo González Llure A quien nosotros comprobamos A través de documentos De la Fiscalía Militar De testimonios De los propios carabineros Que estaban en esa época Que el año 1988 Asesina Mata por la espalda Con una bala En la nuca Al joven Sergio Alfonos Matos De 14 años Y hoy día Es general director De Carabineros Hoy es general director De Carabineros El fiscal nacional Sabat Chauan Firma un convenio Con Estados Unidos Que se llama Lío Que permite que Estados Unidos Pueda revisar la ficha De cada uno de nosotros Desde Estados Unidos Firma un convenio con él Participa en tres montajes Sabat Chauan Participa en el montaje El caso Bomba En donde se acusa Inocentemente A jóvenes Ligados a grupos Anarquistas Ex-Lautar O a grupos Revolucionarios De poner bombas En Santiago Los tipos pasan 11 meses encerrados Sin ningún derecho Sin ningún debido proceso Y después se descubre Que es inocente El montaje Saif Khan Un joven pakistaní Que lo meten A la embajada norteamericana Y lo acusan De tener trazas De TNT Y de ser miembro De un grupo Al Qaeda Grupo de Al Qaeda Que resultó ser financiado Por la CIA Posteriormente Hay una vinculación De la FARC Con el Partido Comunista Con los diputados Del Partido Comunista Entonces yo te pregunto A ti Felipe Después de que te cuento Todo esto ¿En quién confiamos Los chilenos? Estamos siendo gobernados Como dicen ustedes Por los gorilas Por lo peor Del fascismo Por lo peor Del neopinochetismo Uno de las personas Que participó Apoyando a Inglaterra Apoyando a Inglaterra En la guerra En las Malvinas Fue el general Matei Quien viaja a Inglaterra A firmar un acuerdo Para prestar Las bases aéreas En Chile Para prestar Apoyo logístico En contra de Argentina Una traición tremenda De parte de mi país Tú sabes que su hija Hoy es ministra del trabajo Que es una ferviente Pinochetista Que ella fue a visitar A Pinochet A Londres Cuando estaba preso Entonces Mi país Es una post dictadura Controlada Por el fascismo Más duro No es una imaginación Por lo tanto Que yo diga Que Chile Es la base estratégica Militar de la CIA También tiene Otras justificaciones En Chile estuvo David Trump David Trump Era el jefe De la CIA En el cono sur Que estuvo en Chile Y en Uruguay Y David Trump Lo sacan del cargo Hace un tiempo atrás Y lo mandan Como jefe agregado De la CIA A África Stalin y estoy Stalin y estoy Participó en el montaje De Saif Khan Y dio órdenes A la policía De investigaciones chilenas Perdimos toda soberanía Y él es un agente De la CIA Que fue expulsado De Chile O sale de Chile De una forma diplomática Entonces Con todos estos antecedentes Que yo les cuento Es absolutamente Comprobable Que Chile Es la base estratégica De la CIA Para Latinoamérica Hay dos países más México y Colombia Pero México y Colombia Tienen tan nivel De violencia Que Chile Es como el buen alumno Chile es como la oficina Donde está la gente Corbata Pero desde ahí Se están poniendo Los peores crímenes En contra de los presidentes Amigos En contra de Cristina En contra de Rafael Correa En contra de Evo Morales Entonces ustedes Tienen que estar alerta No ser ingenuos Yo se lo dije A los ecuatorianos La ingenuidad De ustedes Es el peor peligro A Pinochet Lo nombra Salvador Allende Es uno de los grandes errores De Salvador Allende Que fue nombrar a Pinochet Siempre los traidores Están más cerca De lo que creemos Cuidado presidente Correa Cuidado presidente Correa Siempre los traidores Están más cerca De lo que nosotros creemos Yo se los dije Ellos sabrán Lo que harán Con la información Ellos sabrán Lo que hacen Aquí seguirán Teniendo un amigo Comprometido Con la revolución ciudadana Comprometido Con el proceso argentino Comprometido Con el proceso boliviano Pero mucho cuidado Mucho cuidado Que él se le entregue confianza Siempre el traidor Está más cerca De lo que creemos Sí Evidentemente Hay una cantidad De nombres Y elementos Que pueden ser corroborados Si hubiese una voluntad política Pero Tristemente No solamente en tu país Sino en todos los países Latinoamericanos La CIA No es la primera vez Que empieza a operar O que ha operado Que opera por lo menos Después del 50 Abiertamente Para desestabilizar Gobiernos Democráticos Si se quiere No siempre populares Pero democráticos Así que Me gustaría Si podés Vos en un momento Mencionaste A un gremialista chileno Y lo comparaste Con un gremialista Argentino Nosotros acá En la actualidad Tenemos varios problemas Que son como Atraviesan Si se quiere Lo de Moyano Dices tú Por ejemplo Mira Eso En Chile En Chile Se hizo un libreto Se construyó un libreto Para desestabilizar El gobierno Tú sabes Que el proceso Del presidente Salvador Allende De la vida chilena Al socialismo Fue el primer país En el mundo En donde el socialismo Gana a través De la vida democrática Camino que después Sigue Cristina Que sigue Evo Que sigue Correa Que sigue el mismo El mismo propio Comandante Chávez ¿No? Está basado en el proceso chileno Con sus distintos bemoles ¿Qué es lo que pasa en Chile Para desestabilizar Y provocar el golpe? Lo primero Es el desabastecimiento económico A través de los alimentos Se empieza a decir Que ya no hay alimento La alta burguesía Empieza a esconder los alimentos Aumentan los precios Y se genera el mercado negro Dos Del paro de los camioneros Los camioneros Actúan contra Allende Cerrando las calles Tomándose las carreteras Desabastecimiento Desabastecimiento El mercado interno Y provocando Una situación De desestabilización Y eso A mi me parece Muy comparable A lo que está haciendo Moriano En Argentina Un tipo que es Ultraconservador De la derecha Conservadora De la derecha Católica Recancitrante Estilo de Jimmy Hoffa Estilo A Estas mafias Que se alman A través de los sindicatos Y yo los llamo A tener ojo Yo los llamo A tener ojo Porque no me parecería Extraño No estoy diciendo Que sea así Pero no me parecería Extraño Que Moriano Tenga relaciones Con los norteamericanos Y con una parte De la CIA Porque en Chile Nadie puede vivir Si no recibe financiamiento Eso es una cosa Que lo gruyo Desde esa perspectiva Si un camionero Para un día ¿Qué le paga? ¿De dónde están sacando Dinero para el funcionario? ¿Qué les paga? Es una pregunta interesante Entonces La Presidenta Fernanda Tiene que tener Mucho cuidado Tiene que tener Mucho ojo Y además Dejar de creerle Todo lo que dice A Chile Porque Chile Es un país De cínicos Nuestros dirigentes Son cínicos Piñera es un círico Nuestros ministros Son cínicos Ofrecen amistad Y después Los patean Por debajo de la mesa Está claro Que Chile Tiene un predominio Económico Dentro de la región Por todo este éxito Económico neoliberal A un costo gigantesco Desde el punto de vista social No tenemos Ni salud Ni educación Ni AFP Ni sistema de jubilación Ni ISAPRES Ni ninguna condición Parecida A lo que tiene Argentina, Ecuador O Bolivia Que son procesos Absolutamente Públicos En donde hay un derecho Bueno o malo Existe En Chile eso no existe Está todo mercantilizado Tienes que pagar por todo Hasta por ir al baño Lo decían unos argentinos O tú vas a un servicio Tienes que pagar Por ir al baño Entonces mi sistema El sistema de Chile Es un sistema neoliberal Recalcitrante En donde se socializan Las pérdidas Y se privatizan Las ganancias No hay un control ciudadano No existe un parangón Una oposición de izquierda Que sea capaz De pagarle el carro A este modelo Porque además Están involucrados Ellos mismos Hay gente Dentro de la concertación Que es absolutamente Leal al sistema neoliberal Que te hablaba del caso Andrés Velasco Antes de entrar a este programa Y Andrés Velasco Fue ministro de Hacienda Ahora quiere ser Precandidato presidencial Y el tipo Defendió las reglas Del superávit estructural Defendió reglas Que son bastante neoliberales Bueno Es un país esquizofrénico Y lo más peligroso Que por último Si solo sufriéramos Los chilenos Ya es culpa nuestra Porque no hemos sido capaces De levantar una alternativa distinta No hemos sido capaces De decir Paren Paren No queremos más Este sistema Habrá ignorancia Habrá Manipulación mediática Todo lo que tú quieras Pero a mí lo que me preocupa De sobremanera Es que hoy Nuevamente La CIA O un sector de la CIA Está utilizando a Chile Como una plataforma estratégica Para desestabilizar En concreto A estos países hermanos Y eso no lo vamos a permitir Los verdaderos patriotas No lo vamos a permitir Perfecto Tengo entendido que En base a esto Que vos decís Esto de salir de Chile Y tratar de llegar A países vecinos Apunta a una campaña Más genial No sé si podés Comentar un poco De qué se trata Yo estoy Yo estoy al servicio De un periodismo internacionalista De un periodismo Que defienda La soberanía La autodeterminación De los pueblos Y que defienda Sobre todo Los procesos democráticos Y progresistas Desde esa perspectiva Mi viaje a Ecuador A reunirme Con las principales Autoridades ecuatorianas Mi viaje a Argentina Y reunirme Con mucha gente Cercana A nuestro proceso Que nos han ofrecido Apoyo Para traer a Fernando y yo A Chile Perdón A Argentina Darle recuerdo acá Ustedes son un país Muy valiente Tiene que ver Con que Yo no me podría Quedar tranquilo No podría mirar A los ojos A mi familia Si teniendo Esta información No hago nada Con ella Soy un instrumento Soy el rostro De una organización Patriota Que lo que busca Es a través De la información Terminar con Estas cortinas De humo Que lo que ellos Tienen como por objetivo Es la desestabilización De los gobiernos Progresistas Yo puedo repetir Mil veces Este viaje Estoy dispuesto A reunirme Con quienes Ustedes Estimen conveniente Estoy dispuesto A dar las charlas Que sean necesarias Porque tenemos Que entrar En un proceso De conciencia Concientización En donde la gente Tome Valor De lo que se está diciendo De lo que está pasando En Chile Mucha gente Le advirtió Al presidente Allende De que venía Un golpe de Estado Mucha gente Le advirtió Al presidente Allende Que estaban Los gringos Metidos en nuestra frontera Y él No sé Yo no tengo la edad Para criticarlo Para mí Es un héroe Es uno de mis guías políticos Tanto como el Che Como Edita Como Rafael Correa Como Cristina Como Evo Son grandes referentes Pero no dejen de equivocarse También en algunas cosas Que son ingenuos Y mi trabajo Como periodista Es llegar más allá A la política Es llegar más allá A la justicia Es llegar más allá A la burocracia De un gobierno Yo puedo decir Las cosas Que ellos no pueden decir Yo no tengo Ninguna marra En mi marra Tengo las manos Absolutamente libres Tengo mi boca Preparada Para decir la verdad Lo que yo considero Que es la verdad Y mis viajes Internacionales Tienen un solo objetivo Llamar a la alerta De estos gobiernos Progresistas Llamar a la alerta Y que ustedes lo difundan Y que esto se difunda En las redes sociales Y que este video Se conozca Y que con la fuerza Y las convicciones Que me caracterizan Ustedes puedan decir Bueno, este tipo Se está jugando El pellejo Por nosotros Se está jugando El pellejo Sin pedir nada A cambio Yo no trabajo Para los gobiernos No soy espía No soy agente De seguridad Soy un periodista Independiente No soy el mejor Periodista chileno Pero sí quizás Soy el más valiente Y desde esa perspectiva Estoy dispuesto A entregar mi vida Por esta causa Y cuando lo digo De esta manera Y de este dramatismo No estoy jugando No estoy diciendo de verdad En Chile me persiguen Hay hostigamientos Estoy con seguimientos Pero tampoco voy a abandonar Mi país Porque es mi país No es el país De quienes se han robado Los recursos naturales No es el país De quienes se han robado El litio No es el país De los hijos De Pinochet Los hijos simbólicos También, ¿no? Que han llevado a cabo Las grandes privatizaciones No es el país De la oligarquía No es el país De los extranjeros Es el país De los chilenos Es Chile para los chilenos Desde ahí Nací la patria grande Ese es mi sueño Mi sueño Es que ustedes Sigan con su proceso De libertad Van a cometer errores Por supuesto Como todos los gobiernos Pero yo tengo que llamar La alerta Si tengo esta información Tengo que darla a conocer No me puedo quedar callado Si me quedo callado Estoy siendo cómplice Y estoy siendo parte Del problema Y no de la solución Y yo quiero ser parte De la solución La solución significa Mayor libertad Mayor democracia Mayor pluralismo informativo Y mayor respeto Por los derechos humanos Los derechos humanos No han pasado Es hoy Cuando se viola El derecho Que un periodista hable Cuando se persigue A un policía honesto Cuando se nombra A una autoridad Que está vinculada Con crímenes Los derechos humanos Se están violando Los derechos humanos Estamos en un sistema Que nos castra Intelectualmente Que busca Imponernos una hegemonía Cultural dominante Que es la que ellos permanecen Por eso que yo felicito Tu proyecto Porque tu proyecto educativo Lo que hace Es cambiar El paradigma cultural Decir Mira esto no es La realidad De lo que nos están diciendo Hay otra realidad Que queremos contar Que es nuestra memoria Es nuestra historia Tenemos todo el derecho De decir Cuál es nuestra visión Nuestra memoria Nuestra historia Y desde esa perspectiva No me voy a frenar Hasta que se tome conciencia En los distintos países De lo que está sucediendo Ya que me diraste Las flores completas Ha sido muy claro En toda la explicación Para nosotros Como una organización social Vinculada a muchas otras En el ámbito de la educación Es muy importante Acercar a los futuros docentes Sobre todo Ya no tanto A los docentes Que tienen determinado Cierto tiempo En el ejercicio La tarea Que como vos decías También Nosotros venimos De una dictadura Entonces hay muchas cosas Muchas pervivencias En el compromiso En la acción colectiva En el rechazo A determinadas prácticas Sociales Militantes Dentro de los ámbitos Académicos En ese marco Nosotros dijimos Con un grupo De compañeros Docentes Docentes De profesorados Estudiantes De profesorados Y personal De personal civil De los institutos Y también organizaciones sociales Que sería buenísimo Poder empezar a acercarle A personas como vos Que han Entablado Una lucha En un ámbito específico Como el profesional Que es el del periodismo En tu caso Y que han podido Sostenerse Más allá Más allá De los sistemas Estatuidos Los grandes medios La burocracia La burocracia En lo laboral En lo que representa No está listado No está listado No el aparato estatal Esto de poder Mantener la convicción Por encima De todo lo Estatuido Socialmente Como correcto Entonces En ese marco Y hablando Fuera de cámara Vos habías mencionado También algunas cosas Muy interesantes Para Argentina Para el estudiantado Argentino Cuando asume Bachelet Había una esperanza De progresismo Sobre Chile Sobre las prácticas Políticas Que se deberían Haber ejercido En Chile Y a todos Nos sorprendió Muchísimo Cómo se reprime Al estudiantado Chileno ¿No? Para nosotros Una figura Es de Digamos La presidenta Del centro de estudiantes Camila Vallejo Camila Vallejo Ha sido la figura Emblemática Le gusta a usted Porque es linda Y todo eso Le gusta Le gusta A los argentinos A muchos argentinos Sí, le gusta mucho Es verdad Es una chica muy linda Pero A muchos más Nos gusta La lucha Así que Si podrías Cerrar De alguna manera Con esto Mirá Lo que tú Lo que tú planteas Es algo muy interesante Porque Habla De que De cuáles son los roles De la revolución Cuando hablo revolución Nosotros hace mucho tiempo Que entendimos Que la revolución No la vamos a hacer Con balas Ellos tienen más balas Tienen más tanques Tienen más aviones En Argentina Ya bombardearon La plaza de Mayo Una vez 300 muertos 300 muertos De obreros De trabajadores Su propia fuerza armada En Chile Nos bombardearon La moneda Los vendepatrias Están dispuestos A asesinarnos A torturarnos A hacernos desaparecer Ustedes tienen 30 mil Nosotros tenemos 3 mil detenidos desaparecidos Extirparon Una generación Brillante De líderes políticos ¿Qué te quiero decir con esto? Nuestra revolución Es democrática Nuestra revolución Es pacífica Nuestra revolución Es alegre Nosotros no tenemos odio No tenemos venganza Pero yendo a tu pregunta Yo creo que el deber Voy a contestarlo De bachelet Pero tú me das pie Para profundizar En algo muy importante La hegemonía cultural Dominante Utiliza ciertos Brazos políticos Y uno de los brazos Que tiene son los medios De comunicación La verdad oficial Otro brazo Es la represión La policía Que te da Que te da Que te da Otro brazo es Lo económico Como a través De lo económico De la deuda De la tarjeta De crédito Te van controlando Desde esa perspectiva En Chile Cuando gana La presidenta Bachelet Hay una esperanza De que se abra Su modelo de izquierda Y progresista Pero dentro De la concertación Nosotros tenemos gente Más neoliberal Que los propios neoliberales No me voy a poner A nombrar aquí A las ratas Que han traicionado El proceso democrático Pero la presidenta Bachelet Terminó gobernando Con un grupo Que se llamaba Expansiva Que era un grupo De intelectuales Preparados en Washington Que se preparaba En Estados Unidos Que llevan adelante Las banderas Del neoliberalismo De la tecnocracia Y se olvidan De todos nuestros principios Por lo tanto Lo que debería venir En un segundo gobierno De Bachelet Y para eso Nos vamos a jugar mucho Que lo más probable Es que ella gane Es que sea un gobierno Popular Democrático Y de izquierda Y progresista Y que de una vez Por todas La concertación O la centro izquierda O una nueva mayoría Progresista Que es lo que queremos Construir varios Es decir Señores Llevan 20 años Usufructuando con la salud Lucrando con la educación Lucrando con las jubilaciones Lucrando con los recursos naturales Basta ya Repartan un poquito la torta Un poquito la torta Lo que tú mencionabas Es bastante cruel Porque nuestra policía Los carabineros de Chile Son un aparato represivo del Estado Su misión es reprimir Su segunda misión es reprimir Y su tercera misión es reprimir Y si les queda tiempo libre Sigue reprimiendo Y cuando tú vas dentro De un bus policial Ellos están diciendo Ustedes comunistas de mierda Las mismas si tú eres comunista No eres comunista No eres socialista Pero te dicen Ustedes comunistas de mierda ¿Por qué no van a trabajar? ¿Por qué no siguen estudiando? Y uno le dice Mira, sabes que Los jóvenes le dicen Mira, sabes que Yo estoy peleando Para que tu hijo Tenga educación pública Gratuita y de calidad No se está pidiendo Nada extraño Para un sistema político Un sistema económico En donde tú tienes Una familia Como la de Ponce Leroux Ex yerno de Pinochet Que es dueño del litio En Chile Que se le regaló Durante la dictadura Que gana al año Al año en utilidades En utilidades Después de pagar impuestos Pagar todo, 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 todo 350 millones de dólares Por un pedacito En el salario atacado Imagínate cuánto ganará Como empresa Soquimiche Ese güero Que no cumple Los derechos laborales Que vulnera Los derechos laborales Que se le murieron Más de 12 trabajadores Y nadie lo toca Es intocable Y su principal Asesor Estratégico Y comunicacional Es Entregui Correa Un ex MAPU Alguien de izquierda Entonces La prostitución ideológica Que hay en mi país Entre gente Que se dice de izquierda Y empresarios de derecha Que estuvieron Que tuvieron complicidad Con la violación A los derechos humanos Que estuvieron involucrados Con la familia Pinochet Es aberrante Lo que hacen Incluso en el proceso De las movilizaciones Estudiantiles En Chile Es un grito de esperanza Ese grito de esperanza No lo van a poder controlar Coaptando a las organizaciones sociales Algunos dirigentes De la concertación Yo creo que equivocadamente Lo que quieren Es meter al Partido Comunista Dentro del juego Dentro del pacto Para finalmente Ofrecerle O a un sector Del Partido Comunista Porque hay gente muy buena Dentro del Partido Comunista Chilero Es ofrecerle Algunos cargos Ser diputada A la misma Camila Vallejo Ser candidata a diputada La vamos metiendo En el sistema Va ganando 7, 8 millones De pesos al mes Ya la niña Se va tranquilizando Tiene fama Espectáculo Y dinero Y ya vamos Calmando Los ámbitos revolucionarios Es coaptar Un líder social Es coaptar Es mantenerlo tranquilo Que no siga Hinchando las pelotas Como dicen ustedes Los argentinos Entonces Desde esa perspectiva Nuestro adversario No es la derecha No es la concertación Es un sistema Político Jurídico Económico Que se mantuvo Desde Pinochet En adelante Y que se hace Casi incambiable O en Chile Tenemos una revolución Ciudadana Democrática Cívica Pacífica Y alegre O nos van a seguir Pasando por arriba Ahora es un problema De nosotros Los chilenos Pero el problema Es que desde Chile Es el caldo de cultivo Para que la CIA O un sector de la CIA Armen operaciones De inteligencia Operaciones De bandera negra Operaciones de especiales Para desestabilizar A los otros países O sea No están felices Con habernos cagado La vida solo a nosotros A través de un sistema Desigual A través de un sistema Que lo que hace Es empobrecerte A través del propio sistema ¿No? Si no Lo que ellos buscan Ahora Es que Chile Como un virus Empiece a irradiar A dos países En Brasil Eso es lo peligroso Bueno Patricio Realmente ha sido Un gusto Poder charlar con vos Obviamente Estás invitado Y comprometido Para que En tus próximos pasos Por Buenos Aires Puedas acercarte A la organización Y quizás Brincar algunas charlas En distintos espacios Que sería Muy bueno Y bueno Además está decirte Que deseamos Que tengas El mayor de los éxitos En esta campaña Por generar Adhesión Y apoyo En estos reclamos Muchos entendemos Que Chile Ha sido un foco No para los Estados Unidos En lo que es Digamos El observatorio De América Latina Por lo menos De la gente Observatorio y la gente Que ya no solo observan Sino que también actúan O sea Así es Y bueno Sabemos que no todos los chilenos Están de acuerdo con esto Sabemos que hay Un proceso Que va en marcha Y bueno Esperemos que como decía Los grandes revolucionarios Que sea un gigante Que empiece a robar Y ya no se detenga Ha sido un placer inmenso Que tengas mucha suerte hermano Gracias mi hermano Mira yo El mensaje que les quiero dejar Es que Aquí hay que recuperar El sueño Bolívar Hay que recuperar El sueño Bolívar Generando procesos Progresistas Que tengan que ver Con cada realidad De cada país Pero no hay que perder de vista Que Chile es un factor Muy importante Que debemos recuperar Para la causa Chile tendrá que tomar Sus propias decisiones Pero si no las toma No podemos permitir Que un gobierno Del facto Que un gobierno Post dictadura Que un gobierno falso Se esté inmezcuyendo O está explotando Nuestras fronteras Para desestabilizar A los gobiernos Amigos Eso no lo vamos a permitir Y ustedes tengan la tranquilidad Que en Chile Habemos un grupo de patriotas Que estamos dispuestos A entregar nuestra vida Para defender sus fronteras Para defender su autonomía Para defender sus procesos Democráticos Revolucionarios Todo proceso Que quiera cambiar Este sistema desigual Es revolucionario Y en eso no debemos Perdernos de vista Que me acusen De ser periodista militante Me importa Nada Yo soy un militar Yo soy un periodista Que se debe a la verdad Que se debe al pluralismo informativo Y sobre todo Que se debe a la democracia No creo en el periodismo Visto de otra manera Te agradezco la invitación Me comprometo a estar En el centro de estudio Quiero conocer ese centro Quiero conocer la realidad Quiero poder conversar Con los chicos Quiero que me escuchen Que podamos tener Una conversación Un debate Y me comprometo A estar a disposición De ustedes En mi viaje Venidero a Argentina Que yo sé que serán muchos Así como Ecuador Así como Bolivia Así como Venezuela Creo que me gustaría Algún día Ser recordado simplemente Como un embajador De la verdad progresista Con eso me conformo No quiero nada más Me conformo con ser Un pequeño peón En esta gran causa Que es la del liberar A nuestros pueblos Del yugo imperialista Que están acostumbrados A inmerscubirse En nuestros procesos democráticos Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!